Conoce a Doha YLDZ, la actriz que ganó dos veces el primer lugar en las series de televisión Original Sin y Family Secrets. El traductor turco, que dio vida a Yid por la tarde en Original Sin, interpreta ahora el papel de Omer los domingos por la noche en Family Secrets. Doha YLDZ es un actor otomano de 31 años que ha logrado el éxito en la gran pantalla de nuestro país con sus papeles en la serie de televisión Antena 3. Interpreta al hijo perdido de Ender, Yid, en la serie de televisión original Sin los lunes. Y viernes. Había renunciado a la adopción en el pasado y ahora ha vuelto a su vida para pagar su difícil infancia. Por otro lado, comienza a interpretar a Omer, un joven cercano a Yecta, en la serie de televisión Family Secrets de los domingos. Una trayectoria dependiente de la interpretación. Doha YLDZ siempre ha estado asociado con el mundo del teatro, el cine y las series de televisión. Hizo su debut cinematográfico a la edad de 7 años y desde entonces ha aparecido en series y programas de televisión, además de actuar en Turquía. Ahora es muy conocido en Turquía. El joven actuó en la pantalla grande tanto en películas como en series de televisión, además de actuar en Turquía. Está claro que actuar siempre ha sido su vocación. Su papel en el pecado original. El joven empezó a ser reconocido tanto en el país como en el extranjero con el papel del hijo perdido de Ender, Yugit, que fue adoptado. Su único deseo desde que volvió a entrar en su vida era vengarse de él y parece que lo está consiguiendo. Se ha aliado con Saika. Y fue el joven quien le dio el golpe que le hizo caer al mar y sufrir un derrame cerebral a consecuencia de su ira. Él fue el causante de todas las desgracias de Ender. Sin embargo, aunque Ender ya sabe que es su hijo, no ha querido decírselo a nadie todavía, no quiere arruinar su vida una vez más. Él está tratando de acercarse a ella gradualmente y hay señales de amor entre ellos. Será suave. Se dará cuenta alguna vez de que Saika lo está utilizando. Secretos de la familia Homer. Aunque no sabemos mucho sobre Homer, el nuevo personaje de secretos de familia, Lazin afirma que es el hijo ilegítimo de su marido, pero él no lo acepta. Homer ha estudiado derecho y la madre de Engin le ha hecho jurar al falso abogado que si descubren que es su padre lo contratarán en su nueva oficina y los tres vivirán juntos como una familia. Gracias a sus intervenciones nos enteramos de que es un niño modesto y tímido. El verdadero hijo de Yecta o esconde algo. Tendrá el mismo carácter que su padre o será más complaciente.